Ajá, son lágrimas de saco roto, niño Rosen, funky drama Mi memoria es una herida abierta en sal, donde está la porción de mundo que me toca transformar Ahí fuera hay una nueva guerra mundial, de la que nada sabrá la historia, porque nos va a exterminar Porque de marzo, Madrid se ha roto, cada trozo hay un muerto que pregunta por qué yo Ecos de una guerra que muy pocos quisieron, pero apenas ninguno combatió Dios maldigo, pacifistas nunca comprendieron que la guerra en las fronteras del imperio solo frena con la guerra adentro Y no exigisteis verdad, demostrasteis miseria, en otro tiempo la ciudad hubiera sido una hoguera El latio, un pulso, entumecido en democracia y tu ejército mata para defender el saqueo del norte que se despilfarran Que tonto tenga coche para el fin de semana y así disimular una vida vacía de alegría, de pastillas antidepresivas Psicólogos encanta la serpiente de tu soledad, guillotina del despertador vuelva a sonar Y la realidad mundial es zona catastrófica interior, una línea entre el llanto y la cólera Hay una guerra fría en cada relación, welcome to la era de la explotación Programa petróleo por genocidios, a la sombra de un P52, blandas chillidos y no es conflicto De civilizaciones, eres un casino donde ricos nos usan a los pobres y no, tome el metro de nuevo Ojos sin premio, un instinto encerrado en este zoo y afinados dentro del mecanismo Crece el deseo de revolución Puedes estar tranquilo sujetando la escalera, mientras se suba otro que te baje la merienda Estamos jodidos desde hace mucho tiempo en el que se los informa como callejeros La vida que te dan está coartada, aplicada a la fórmula se hace productiva y no para Para Occidente que aplasta con sus edificios las casas bajas de continentes Como cuando llegas al curro ves el coche del jefe y tienes que oír que van mal las cosas ¡Anda, vete! Me cago en las finanzas, son mentiras millonarias y en los bancos que camufla los robos como préstamos Si las hipotecas somos marionetas, somos pesas que se emplean para ajustar cuentas Siento en la sangre la venganza, la esperanza de victoria, la arrogancia de sus actos contra nuestra historia La gloria no es solo para los muertos, luchemos para vivir con ella y recuperar la tierra Estremecer con nuestro canto las ansias de riqueza y respirar por fin nuestra primavera Que sepa lo que les espera, falla, la llama de una nueva era Éramos otros y ahora somos tantos que su miedo crece como maderos en el barrio Damos homenaje a los que cambiaron la vida de una idea por la muerte de su cuerpo Son palabras las que luego se reencarnan en enfrentamientos, siglos luchando, siglos muriendo Dicen que la guerra la ganan los soldados cansados, que la guerra está en las calles y no en los despachos Siente el latido de tu compañero, aprieta el puño, chillale al viento, muerte al imperio Duerme mi vida, no llores mi amor, que juego más cruel pero no jugarán solos El mundo duele y no, no estamos todos, devuelve odio a quien gestiona el odio Los muertos son nuestro, suyo es el lucro, peones de la partida del mundo La guerra está arriba y no enfrente, menos carne de caño, más carne de dirigente Duerme mi vida, no llores mi amor, que juego más cruel pero no jugarán solos El mundo duele y no, no estamos todos, devuelve odio a quien gestiona el odio Los muertos son nuestro, suyo es el lucro, peones de la partida del mundo La guerra está arriba y no enfrente, menos carne de caño, más carne de dirigente ¡Suscríbete al canal!